Paños es la portera, Chernogorchevich, Andrea Pereira, Mapi León, Leila, Patrick Guijarro, Keira, Hamragui, Aitana, Bomatí, Mariona, Lique Martens en las bandas y Bruna como referencia ofensiva. Así que así son las cosas, vamos a ver al final cómo se acaba colocando el Real Club Deportivo Español, si el Lombi quien juega en punta o es Simanosky, Bárbara, me comentabas, porque sí que parece que se va la futbolista argentina a colocarse en la punta de ataque. Sí, al final Lombi con la ausencia de Karpova, que es la delantera centro que fichó el Español, se lesionó el cruzado, Lombi ha estado jugando la mayoría de partidos como delantera centro, pero sí que es cierto que donde ella, es habitual verla, donde ella está cómoda es en la banda, entonces comentábamos al principio del partido, en la previa, si Lombi volvería a ser referencia en el ataque, si estaría un poco más en banda, donde se encuentra más cómoda, parecía en la imagen que sería Simanosky, la delantera centro, pero bueno, lo iremos viendo a lo largo del partido. Pues ahí está ya Simanosky, preparada para poner en juego el balón, con mucho aire, mucho viento el que hay en San Adrián de Besós, vamos a ver ese factor como lo acaban solventando las futbolistas. Todo preparado, esperando que la colegiada madrileña del OK, va a arrancar el partido, arranca el fútbol femenino aquí en la Liga Sport TV, arranca el derbi catalán, entre el Español y el FC Barcelona, blanque azul, pantalón negro. Las españolistas a la izquierda, a la derecha, con esa camiseta rosa, pantalón, no sé si verde, azul, turquesa, no sé cómo llamarlo, cómo denominarlo a la derecha, el equipo catalán. Bueno, te diría quizá como azul, verdoso, la verdad es que es bastante curiosa este uniforme, estos pantalones, esta camiseta, pero bueno, recordemos que ganaron la Champions con esta camiseta. Mucha gente decía, como ganamos la Champions vamos a tener fotos con esta equipación, al final se cambiaron la camiseta y se pusieron la primera, que al final, bueno, pues era un día histórico y se cambió esa camiseta, pero ahora todos los culés recordarán esta equipación por ese día. Y ya tiene el primer balón el FC Barcelona, va a jugar Chernogorcevic, está es Andrea Pereira, que hace circular la pelota hacia Mapi León. Ahí está el eje de la zaga del FC Barcelona, parece que Jan Raui es la que va a actuar de pivote, le da un poquito más de libertad en el día de hoy a Patrick Guijarro, ahora la presión de Szymanowski sobre Keira Jan Raui. Sí, parece como comentábamos, que al final será Lombi la que esté en esa banda izquierda del español, puede estar en cualquiera de las dos bandas, así que es verdad que, bueno, pues en la derecha se suele encontrar más cómoda, pero hoy Rubén Casado pues ha decidido ponerla en la izquierda y tener como referente en el ataque a Szymanowski. Ya circulando Patrick Guijarro, bola a la banda, la baja Chernogorcevic, por delante se movía Mariona, Chernogorcevic que se apoya de nuevo en Aitana Bombatí, la bola para Mariona, la balear que juega, se mete hacia el centro, sigue Mariona, la deja para Aitana, el tuya mía Mariona Aitana, se da la vuelta, se gira Aitana, inicia con Keira Jan Raui, y vaya momento futbolístico está atravesando Aitana, bola adentro Patrick Guijarro, la dejaba al balcón del área, ahora Paula Sol de Vila le intenta dar salida al juego, bola de Corral larga. Esto va a ser un poco quizá la dinámica del español, que veamos a lo largo del partido, intentar conseguir el balón, intentar robar el balón y conectar con las jugadoras de arriba, igual que acaba de hacer Irene Corral con Szymanowski. Y ojo al centro, el remate que intentaba Lombi, muy complicado, ahí lo intentó la gallega, a punto estuvo de contactar con el balón. Era muy complicada esa acción, estaba bien posicionada, yo pensaba que quizá le daría con la cabeza, e intentó ahí esa media, no sé si decirte ruleta tijera, esa volea, pero no le salió bien del todo a la gallega. Y la bola al espacio, a la banda para Leila, Leila que intentaba jugar y lo hace bien para que mueva Aitana, Aitana para Mariona, Mariona se frena, Mariona abría y levantaba la cabeza para apoyarse en Andrea Pereira, el tuya mía con Mariona, sigue Andrea Pereira, esta es Aitana, que juega para Mariona, despeja de nuevo la defensa de la Sara Estremera, la pelota que va a la banda de nuevo manejando el FC Barcelona. Y al final un español, ya comentábamos, nos esperábamos, quizá más defensivo de lo habitual, con Paola Sol de Vila también ejerciendo un poco de central, al final Sara es una jugadora más carrilera, le gusta sumarse mucho al ataque, sí que es cierto que en este partido quizá no es ese partido para atacar tanto, pero bueno, ya está ahí Paola también para meterse entre centrales y ayudar, y luego también otra jugadora como Leti, que también es pivote posicional y bueno, pues intentar frenar a este Barça. Le damos a Rubén Casado desde el minuto uno, desde el segundo uno, pidiendo intensidad, pidiendo intensidad a las jugadoras y que no circule demasiado rápido el balón. Y ahí va a sacar Vanegas, a la futbolista colombiana, poderosa siempre Vanegas, ese balón que lo va a intentar bajar, Szymanowski. Y ahí, fuera de juego. Fuera de juego, si parece, ahí de Szymanowski. Se sorprendía, la jugadora no sabía de primeras qué es lo que había pitado, pero sí parecía fuera de juego de Szymanowski. Moviendo otra vez el FC Barcelona, recordamos que podéis participar con nosotros en la retransmisión a través del hashtag FUTFEMI en la Liga Sport TV. Ahí os leemos, os comentamos, respondemos a las preguntas y también, por supuesto, os pedimos opinión porque han salido las candidatas a los premios de la temporada europea donde hay mucha participación del FC Barcelona. Luego le pediremos el once a Bárbara Quesada, cuál es su once de la temporada en competición europea, pero también nos leemos a través del hashtag. Bueno, yo todo claro que, obviamente, las siete jugadoras que están del Barça tienen que estar, sí o sí, yo las pondría desde luego, y algún nombre me falta también, pero bueno. A mí también, ¿eh? Y porta al ocho a la espalda, ¿eh? Eso es, justo. Marta Torrejón es la que a mí me ha descuadrado que no estuviese, pero bueno, es un paso adelante también, que cuenten con siete nombres del FC Barcelona, por supuesto merecido. Ojo ahora Martes, la pega la da con el hombro Vanegas, gol de Cherno Gorcevic, el balón que estaba dentro del área, acabó golpeando la helvética, manos blandas de Monse Quesada, no consigue atajar ese balón y anota a Ana María Cherno Gorcevic, marca la helvética, marca la Suiza, ahí vemos la acción repetida, el toque con el hombro de Vanegas, muy sola, Cherno Gorcevic en semifallo, y luego no consigue atajar Quesada, ha marcado el Barça, minuto cinco y medio, español cero, Barça uno. Pues bueno, primer gol del FC Barcelona, lo que decíamos, ¿no? El equipo catalán iba a ir desde el principio a meter al rival a marcar desde los primeros minutos, y ahí fallo de la portera, ¿no? Dejó las manos muy blandas, quizás ese bote justo delante le despistó un poco, y llega el primer gol del FC Barcelona. ¡Y ojo ahora! ¡Monse Quesada! ¡Se ha dudado, ahí ha acabado chocando con Bruna! Y este sería el cuarto gol, si no me equivoco, de Cherno Gorcevic, que no está nada mal, ¿eh? Mira, hay un detalle que nos comentan ahora a través del hashtag, nos dice David, que no ha habido pasillo del español al FC Barcelona. Es cierto, es verdad, no... yo he de decir que tampoco me he dado cuenta, ¿no? Íbamos comentando un poco las claves del partido y demás, pero sí que es cierto que no ha habido... no ha habido ese pasillo que sí, pues sí lo hubo en el partido contra el Atlético. No ve la pelota, el FC Barcelona, el toque de Bruna, descongestionando la pelota hacia la parte izquierda, donde está Alike Martens, otra de las grandes vencedoras de la actuación del FC Barcelona, tanto en semifinales como en la gran final de la Liga de Campeones. Patrick Guijarro, bola sobre el área de castigo, intentaba correr Aitana, Bonmatino llega a controlar la futbolista del Barça y ahí balón para el Real Club Deportivo Español. Ya la veremos a ver, ¿no?, cómo responde el español ante este gol tan tempranero. Yo creo que también, bueno, pues a la hora de preparar el partido cabía, entiendo yo, que en el cuerpo técnico, ¿no?, les dijo que cabía la posibilidad, por supuesto, de que se adelantase en los primeros minutos y veremos a ver ahora cuál es la respuesta. Sí, pero se cae un poco el plan, Bárbara, ¿eh?, tan pronto y de esa manera recibir un gol. Desde luego, sobre todo en la manera, ¿no?, en la que se ha recibido. Ha sido ahí como semifallo, luego error de la portera que podía haberla parado, ¿no?, podía haberse quedado ese balón, se le escapó y llegó el primer gol, minuto cinco. Al final se le va a hacer largo al español. Ahora se la llevaba Szymanowski, hay mano. Hay mano de Szymanowski, la futbolista argentina. Y he comentado al principio, Raúl, que mi edema, ¿no?, del Arsenal, acababa contrato, me he equivocado, le queda un año, me he adelantado yo un año, quizá tengo ganas de verla, ¿no?, nuestra liga en esta primera división, pero le queda un año. Ya me han ratificado en Twitter, así que gracias, porque al final nosotros también, pues hay cosas que obviamente se nos escapan. El que tiene boca se equivoca, ¿no? Desde luego. Así que, bueno, le queda un añito más. Quizá, bueno, pues el año que viene, pues ya la veamos por aquí. Ahí está Monse Quesada, ¿eh? Buena temporada, en cualquier caso, de Monse Quesada, que se ha hecho fija en la portería del Real Club Deportivo Español. Sí, al final es curioso el caso también de las porteras. Puedes recordar un poco, a lo mejor, al Depor de la temporada pasada, ¿no?, rotando porteras. Así que es verdad que al final el español tiene tres buenas porteras. Monse, como dices, es la que más minutos ha disputado, pero también Correa ha disputado unos 720 minutos y dos y 900 minutos. O sea que es verdad que ha estado repartido. Ahora Monse es la que se ha hecho con la portería del español, pero ha estado bastante repartido. Juega el Barça, manejando la pareja de centrales, Mappi León. Se anima la conducción, levanta la cabeza, se apoya de nuevo para Keira Hamraoui. La francesa para Aitana, la deja de cara, ya está jugando Pereira. Mariona, Aitana la deja de nuevo para Mariona. Círculo central, toca Mariona y se apoya en Mappi León. Bueno, intentando mover la pelota de un lado a otro, intentando mimar el balón, intentando moverla rápido, ¿no? Y al final, bueno, pasó un poco el guión que esperábamos. Dominio prácticamente absoluto del Barcelona. Y el español intentando cubrir esos espacios y tener su oportunidad, ¿no? Robar el balón, intentar tener esa oportunidad. Es cierto que al español se le pone la cosa muy difícil, ¿eh? Vamos a ver lo que sucede en el partido del Rayo y el Betis, pero la situación, Bárbara, es complicada, ¿eh? Por la situación, por la diferencia que le separa con el Rayo Vallecano, porque ya le quedan muy poquitos puntos en juego. Sí, la verdad es que es muy complicado más con este partido, ¿no? Que, como decíamos a priori, pues no eres favorito y quizá puedes dar esos puntos por perdidos. Es verdad que Betis y Rayo ahora mismo están empatando, pero lo tiene complicado el español. Recordemos que la próxima jornada juega contra el Atlético de Madrid, que al final el Atlético de Madrid no se juega nada, ¿no? Pero nunca le puedes dar por muerto y menos una temporada así, que entiendo yo que las jugadoras también se querrán reivindicar. Claro, pero el Atleti no deja de ser a día de hoy una moneda al aire, capaz de, por ejemplo, hacerle partido al Levante como de perder con el colista. Desde luego, al final, y es lo que te digo, ya no solo es Atleti, también le queda Madrid Club de Fútbol, que ha demostrado esta temporada que está ahí arriba por algo, ¿no? Que le pone las cosas muy difíciles a todos y en la última jornada jugarán contra un Sevilla de Cristian Toro, que para mí esta temporada ha sido, ha dado un paso hacia adelante y ha sido mejor que temporadas atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues lo tiene complicado el español, no imposible, pero la derrota de hoy también es un mazazo, ¿no? No, no, el calendario no ayuda, porque tú lo has dicho, son nueve puntos, con este son doce lo que queda en juego, son cinco de diferencia, pero claro, es que tiene que jugar con el Madrid Club de Fútbol, tiene que jugar con el Atlético de Madrid y tiene que jugar con el Sevilla. Es que no tiene ningún partido a priori fácil, sencillo. Eso es, no tiene ningún partido fácil y, bueno, también tiene que esperar a que el resto falle, ¿no? Eso es lo más importante, que rivales directos fallen para que ellas, pues, quizá puedan dar un pasito hacia adelante, pero ahora mismo la situación es un poco complicada. Pelota para Chernogorcevic, jugando a Aitana, toque de Aitana para Mapi León, se anima la aragonesa, conducía, toca para Keira, la tiene Patrick Guijarro, busca Guijarro, el balón que intentaba desde el centro del campo sorprender a Monse Quesada, acaba embolsando bien la pelota a la guardameta Perica. Qué atrevida fue, con ese disparo. No se corta, Patrick Guijarro, que sigue creciendo, no sabemos dónde está el techo de esta mujer. Siempre lo decimos, ¿no? Es espectacular, y ojo porque viene el ombi, el disparo del ombi que caía a banda, le pegó con la derecha, no cogió portería, el disparo de la gallega, que está mostrando raza, está mostrando mucha garra sobre el terreno de juego. Sí, sin duda una de las caras más visibles de este español, que mejor o más defiende el escudo en cada aparición, y así lo estamos viendo una vez más. No ha habido quizá dos ocasiones, esa que no termina de darle y esta, y en las dos ha estado involucrada la delantera del español. Otra vez Mappy, el toque de Martens en la pared que no sale con Patrick Guijarro, ahora se complicaba a Senia, le queda a Patrick Guijarro, bola que regresa de nuevo a los pies de Bruna. Esta se apoya en Leila, bola de nuevo para Bruna, Keira, Ike Martens. No estuvo acertada Senia, pero es verdad que la presión de Bruna también influye en esto, ya hemos visto varios momentos del partido, esa presión de Bruna que siempre está ahí, esa killer, yo creo que ya se ha ganado, que le demos ese apodo de killer, y muy efectiva la presión de Bruna para robar el balón. Ahora la bola, la frontal del área, la gana por arriba, Paula Sol de Vila al final, y falta sobre Leti Sevilla, falta de Bruna. Bruna, precisamente, que ya lo has comentado, por si alguien ha llegado tarde y se ha perdido la previa, tú te quedarías con Bruna, no la cederías. No la cedería, yo me la quedaría, obviamente, bueno, me preguntabas, ¿no?, que si se ha ganado esta titularidad, pues tiene mucha competencia y tiene jugadoras muy buenas por delante, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que está aprovechando muy bien sus minutos, está mostrando su talento, 10 goles, repito, 10 goles en 483 minutos, que se dice pronto, y bueno, es cuestión de ir dándole minutos poco a poco, ahora el Barça ya es líder, ¿no?, no se juega, por decirlo, por decirlo de alguna manera, no se juega nada en la liga y es momento para darle minutos a jugadoras como ella. Yo me la quedaría sin duda para la tela. Pero sí ficharía, si se va Oshuala, ¿ficharías a alguien? Si se va Oshuala, sí. ¿Recuperarías a Pina y con eso te quedas? Bueno, primero habría que ver el mercado, ¿no?, que podría fichar, que opciones tendría. Yo creo que lo que el Barcelona tiene que hacer es mantener el nivel de esta plantilla, ¿no? Obviamente el bloque lo va a mantener, pero si en los fichajes que haga tiene que mirar al mercado internacional y mantener ese nivel. En cuanto a Claudia Pina, pues bueno, también habría que ver qué pasa con Oshuala. Yo creo que finalmente Oshuala se quedará, le queda un año de contrato. Y lo que te digo, lo que te he dicho antes, las jugadoras que tienen cedidas, las mantendría cedidas, porque creo que ahora mismo no tienen hueco. Incluso para mí Bruna ha dado un paso hacia adelante y las ha adelantado a todas las que están cedidas. Mira ahora qué desplazamiento a la banda, para Aitana, que entra por el carril derecho. Se frena Aitana, la pisa Aitana, busca socias Aitana, se acaba apoyando atrás, de nuevo para Mariona. Mariona, que se frena, toca para Aitana, la intenta tener el FC Barcelona, sigue jugando Mariona, se apoya en Patrick Guijarro. Más liberada en este partido de la faceta defensiva. Ahora Nikar, que le roba la cartera a Bruna. Sabe Paula Nikar, luego el envío no es bueno, pero va a intentar hacerlo bueno. Lombi, la pelota que acaba superando la línea lateral, será esférico para el Real Club Deportivo Español. Será la opinión sobre las delanteras del Barça de Bárbara Quesada. Queremos leer a la gente. Eso es, que nos digan qué harían ellos. Yo creo que la mayoría de personas se quedaría con Bruna. Pero bueno, nos gustaría que nos dijesen si la cederían, si la mantendrían. Queremos leerles a todos. Y ahora viene Baudet, qué buena maniobra de Baudet. Sí que Baudet, Baudet cae al suelo y para mí es penalti. Penalti, penalti, penalti. Qué jugadón, qué maravilla. Lo que acaba de hacer Cristina Baudet, la barcelonesa, se fue de dos mujeres, entró en el área, le tiró el regate. Andrea Pereira picó la central internacional española y acaba cometiendo penalti. Para mí en directo lo es y en la repetición también. Sí, para mí también lo es. Se fue de Keira de primeras y luego de Pere no se pudo ir por esa pierna, por esa patada que le dio. Y para mí también es penalti. Fue un jugadón, cogió el balón y con esa confianza y esa rapidez que tiene, se adentró totalmente en el área. Pues chispazo de genia de Cristina Baudet, que además va a ser la encargada de intentar convertir el penalti. Bajo palo Sandra Paños. Vamos, va Baudet, la alicantina defendiendo la portería del Barça. Pierna derecha Cristina Baudet para igualar el partido, 16 de juego, primera parte. Mirada de Sandra Paños, va Baudet, viene Baudet, le pega, gol del español, gol de las pericas que muestran raza, muestran casta. Y cuando parecía que se iban viniendo abajo, que se deshacían con un azucarillo, Cristina Baudet, que ha hecho una jugada maravillosa, ha provocado el penalti que además ella misma ha convertido. Marca Baudet, marca el español, 17 de juego, español 1-1, Barça 1. Bueno, consiguió engañar a Paños, que ya es difícil, consiguió engañarla y 1-1 es lo que decíamos, a ver cómo respondía el español. Veremos a ver con este 1-1 ahora la respuesta del Barça y Baudet, que se convierte en la máxima goleadora del español, con siete tantos en su casillero. Bueno, pues empate a uno, tenemos partido nuevo, vamos a ver Guijarro, otra vez lo intentaba, intentaba sorprender ahí a, no sé, Quesada, pero hay que repetir el saque. Bueno, si, si, una de las cualidades, ¿no?, que ya conocemos de Patri es ese disparo, ese disparo potente, y lo ha intentado desde, desde esa mitad de campo de nuevo. La jugadón que ha hecho esa mujer, que ven en imagen, anteriormente a Baudet. Fíjate de momento, una ocasión de gol para cada equipo y un gol. Sí, 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 están siendo efectivas las dos plantillas. El Barça que con este suma su sexto gol encajado en la temporada. Eso te iba a comentar, solo cinco goles llevaban contra, son seis. No ha habido ningún equipo en Liga que le haya marcado más de un gol, eso también es cierto, veremos a ver si hoy ocurre con el español o no. Pero el español se suma a la lista de Real Madrid, Real Sociedad, Deport, Levante y Granadilla, ¿eh? Conseguir marcar un gol al Barça. Ahora estira la presión, Leti Sevilla, jugará el FC Barcelona en la pareja de centrales. Andrea Pereira, que ha cometido el penalti, juega para Keira Hamraoui. Círculo central, la francesa, la salida de balón por la parte izquierda a través de Mappi León. Levanta la cabeza, intenta jugar ahora para Mariona. Muy juntita las futbolistas de Rubén Casado. Para Leti Sevilla se la quita de encima, recibe Pereira, juega para Mappi León. Otra vez para que circule la bola en el bando blaugrana. Presionando Lombi. Estaba tocando Lique Martens, Canraoui le da la salida a la bola. Parte derecha, gana metros Mariona. Esférico Aitana, entrando ahora por el carril diestro. Sigue jugando Aitana, Aitana hacia el centro. Regresa otra vez el balón a Mariona. Intenta tener ahora al FC Barcelona, pero es cierto que el español está muy junto y es un campo de minas, es la zona central. Sí, lo comentábamos al principio, es el plano del español, juntar líneas, dejar pocos espacios. El Barcelona lo que tiene que hacer es mover muy rápido y mucho el balón, si quiere desnivelar o mover de lado a otro a este español y al final hacerse hueco para llegar a portería. Otra vez a jugar. Y nos comentaban de Bruna, en la mayoría de opiniones, que no la cederían, que también se la quedarían, así que están en mi barco. ¡Ojo! Ahora ese balón que se acaba paseando, llegaba Leila, también Bruna. Acaba sacando Irene Corral, la pelota. Pues Szymanowski, se marchaba Szymanowski, al final toca Eira Hamraou y el saque de banda. Levantó la mirada Szymanowski, pero no vio a ni una sola compañera, solo vio camisetas rosas intentó jugársela a ella misma. Y bueno, pues al final sacó Petrolo y de esa jugada en la que ella estaba sola, saque de banda para el español. Pues sí, es cierto, pleno, Bárbara. La parroquia está contigo. Sí, 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 desde luego. A ver, al final yo creo que lo ha demostrado, ¿no? También es cierto que... Bueno, se puede ver de las dos maneras, te voy a decir. Quizá es cierto, ¿no?, que es más fácil debutar con un equipo así que al final te pone las cosas muy fáciles. Pero bueno, también es difícil encajar quizá, ¿no?, en un bloque tan ya consolidado como es el del Barça y ella lo ha hecho a la perfección. Se lo digan allí o si es fácil o no jugar, ¿eh? Por supuesto. Que por ejemplo no está jugando. Claro, o el caso de Claudia Pina que tuvo que salir, el caso de Candela, ¿no? Bueno, pues lo mismo, ella ha encajado a la perfección y así se está ganando también los minutos que le da Lluís Cortés. Ahora Leila y falta sobre Leila, la falta de Xenia Pérez. Sí, fue demasiado fuerte. Sí. Arrancaba la moto por el frente de ataque. Acaban derribando a Leila. Otra vez va a jugar el FC Barcelona. Y fíjate cómo está todo el FC Barcelona en el área del español. Fíjate que Simanowski es la delantera y está ahora mismo a la altura de la frontal del área. Totalmente. Y Mapi León, pues fíjate, ¿no? Y Pereira al final están prácticamente también al ladito del área. Sí. Jugando Mapi León. La tiene Mapi. Palmas en el minuto 21 de juego, como siempre. Igual que el partido del Real Club Deportivo Español viene el servicio desde la banda. Por arriba la acaba ganando Vanegas. Estremera. Cae a la banda Lombi. Se intenta marchar de Patrick Guijarro. Al final se le va el regate a Lombi. Otra vez saque de lateral para el FC Barcelona. Ya son 22 de juego. Poco a poco, ¿eh? Con el público que va regresando a los campos. Sí, le iba a comentar antes cuando hemos visto esa imagen de Jenny sentándose en la brada, ¿no? Que poquito a poco, bueno, pues la situación va mejor y poco a poco los campos se van a ir llenando. Y eso, pues, nos alegra también mucho a ver si para la temporada que viene ya termina de normalizarse toda esta situación. Jugando otra vez Mappi León. Mappi mete un balón muy peligroso para el desmarque por dentro de Chernogorcevic. Fíjate por dónde aparecía Chernogorcevic. Colocada como una delantera más. Sí, bueno, al final también conocemos esa faceta, ¿no? De Chernogorcevic. Que mira dónde está, ¿eh? Sí, puede ejercer de lateral, pero bueno, a ella siempre le encanta sumarse al ataque. Y bueno, también la hemos visto jugar como delantera, ¿no? Entonces, y de hecho el gol ha sido suyo, así que tampoco nos sorprende esa faceta suya tan ofensiva. Pero sí, es una jugadora que le gusta subir mucho. Es una buena futbolista para esta plantilla del Barça. Chernogorcevic pone el centro, el balón al segundo. La intentaba ganar Martens. Balón dividido. Se lo quita de encima Nikart. Otra vez la pelota que la domina Leila. Leila retrasa para Itana. Itana que puede tener disparo, le pega con la derecha. ¡Arriba! ¡Cómo le pegó a Itana! Llevaba música ese balón. Al final se fue cerca del larguero. Ahí está la acción repetida. El control es maravilloso de Itana. Le pega con la derecha. Y fíjate que cerca pasa del larguero de la portería de Monse Quesada. Fue una delicia ese disparo. Le faltó coger un pelín más de efecto, ¿no? Y bajar un poco más el balón. Pero estuvo muy, muy cerquita. Y el control, ¿eh? El control le ha abierto un montón de posibilidades. Sí, hay que tener mucho cuidado con Itana. Una vez va a jugar Baudet. La gran protagonista del español en el partido de hoy. Maravillosa la acción que ha significado el penalti. Que a la postre ha sido el empate a uno. Vanegas mete el largo. Simanosky lucha. La gana Lombi. Pero al final se rehace bien Cernogorcevic. Cernogorcevic que de momento no ha renovado con el Barça. Entendemos, ¿no? Que lo hará. Seguramente pronto saldrá la noticia. Pero bueno, es de las jugadoras que quedan por renovar esta plantilla. A mí, la verdad que es una jugadora que me gusta. Me parece correcta. Me parece buena jugadora. Y que al final complementa a la perfección, ¿no? También conoce cuál es su papel. Que seguramente si continúan el Barça, pues poco a poco irá teniendo más protagonismo. Pero es verdad que en esa banda tiene a Marta Torrejón y a Graham Hansen. O sea, que es difícil quitarles el puesto. Pero sí que es cierto que ha asumido su papel a la perfección. Y que cada vez que sale al terreno de juego, cumple. O sea, que me parece una jugadora perfecta para este Barça. Mira, se abre también otro melón a través de los espectadores. Nos dicen que pensamos que Gianna se podría quedar en el Barça de lateral si al final se va Chernogorchevich. Bueno, es una opción. También tendremos que ver si el Barça acude al mercado. Porque sí que es cierto que en esa banda necesita algún reemplazo. Al final, Hansen es una de las mejores de la plantilla, sin duda. Pero no tiene sustituta natural. Quizás Chernogorchevich. Quizás Chernogorchevich, pero tampoco está renovada. Entonces, bueno, es el eterno debate. Yo creo que Gianna puede cumplir. Pero sí que es verdad que necesita mucho más rodaje. Sí. Necesita más minutos. Y al final, bueno, pues los podría tener. Como hemos dicho, el Barça es un equipo que durante la temporada tiene muchísimos partidos. Pero sí que es cierto que necesita ir rodando. Siendo que ahora mismo, como es normal, es muy joven y no está al nivel de jugadoras como Torrejón, como Chernogorchevich. Pero sí que es cierto que ha dejado destellos de calidad y cuando ha sido titular ha cumplido muy bien. Sí, sí. Y los partidos en los que ha trabajado y ha demostrado además personalidad. Ahora recuerdo el partido del Barça con Granadilla, por ejemplo, donde le tocó sufrir y donde tuvo que mostrar personalidad. Sí, sí. También fue titular en un partido de Champions. No sé si fue contra el PSV, no recuerdo, pero también lo hizo muy, muy bien. Y ahora viene Estremera, se estiran las pericas, viene el centro. Gol, 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 gol. Gol del Español. El centro desde la banda de Estremera, el error de Paños. El balón que cae en la frontal del área y no sé bien quién ha notado. Creo que ha sido Szymanowski que pone el 2-1. ¡Qué gol ha metido el Español! Aprovecha uno de los fallos, de los únicos fallos que le recuerdo ya a Sandra Paños. Fijaos el centro, esa bola que era sencilla para Paños, se equivoca. Y Szymanowski que está en boca de gol a nota. Marca el Español, marca Szymanowski. Atención porque salta la noticia la ciudad deportiva de Anijarque. Español 2, Barça 1. Pues esto, no vamos a mentir, ¿no? Esto sí que no nos lo esperábamos para nada. Quizá no nos esperábamos tampoco este fallo de Paños, ¿no? Que, como decías, era un balón fácil y se le escapó y estaba la más lista de la clase que Szymanowski. Y metió el pie y marcó ese segundo gol. Es verdad que es muy temprano todavía y pueden pasar muchas cosas. Pero bueno, al final se le pone un poco de cara a este partido al Español, que no nos esperábamos. Y destacar también la figura de Sara, ¿no? Que es una jugadora, es una lateral, pero bueno, como decíamos, es carrilera, le gusta sumarse al ataque. Sí que es cierto que en defensa, bueno, todavía tiene que corregir muchas cosas. Pero le gusta sumarse mucho al ataque y de ella ha venido, de hecho, este gol, ¿no? Este 2-1, que vale oro ahora mismo para el Español. Fíjate en los disparos, además, 5 del Español por 3 del FC Barcelona. Primera vez esta temporada que le hacen dos goles al Barça. Y primera vez, bueno, igual me equivoco, pero creo que es la primera vez que es el... Ah, no, el Granadilla se le puso también por delante con el gol de Pisco. Es cierto, iba a decir que se le puso por delante, pero no. Pero sí que es el primer equipo que le marca dos goles al Barça. Dos errores de dos mujeres fiables, ¿eh? Una Pereira y la otra Sandra Paños. Sí, quizá, pues te iba a comentar, a lo mejor es relajación, un poco de relajación, ¿no? Sabes que tienes la liga... Ojo, ojo ahora, juega el Barça, la tenía Aitana, la pega a Chernogorcevic, el balón alto. Sí, me he callado porque, bueno, he visto que, no sé si era Bruna o Aitana quien atrapaba ese balón y digo, bueno, pues prefiero callarme, vaya a ser que sea gol. No, te decía que... Bueno, no sé lo que te estaba comentando. Te estaba comentando que al final el Español, que, como decíamos, sale a morir hoy, ¿no? Necesita, aunque sea un punto, necesita sumar, necesita sumar en todos los partidos. Y, bueno, pues el Barça viene de unas semanas al máximo nivel, de unas semanas en las que ha conseguido un doblete y quizá hay un exceso de, no sé si decirte, relajación. A lo mejor no están tan, tan, tan concentradas. Oye, y que habrán celebrado, ¿no? Entiendo. Por supuesto, por eso te digo que habrán celebrado. Entonces, al final son errores que no estamos para nada acostumbrados a ver. El error de Pérez, el error de Paños, ¿no? Entonces, pues quizá, bueno, pues viene un poco también por eso. Veremos a ver cómo respondes lo que he dicho. Llevamos media hora de partido y queda muchísimo. Y dudo que el partido quede así. Yo creo que habrá más goles. Lo que es indudable es que el partido se ha puesto precioso, ¿eh? Con este resultado de 2 a 1. Bueno, el Barça va a tener que ir a buscar con mayor verticalidad la portería de Monse Quesada. Sí, desde luego lo que decíamos. Yo creo que nadie se esperaba este resultado. La verdad que al principio, ¿no? En la prueba decíamos que iba a ser un partido bonito porque al final es un derbi, que siempre es más pasional. Es un partido a vida o muerte también para el español. Pero bueno, al final el 2 a 1, pues bueno, sorprende. Sorprende porque ha habido otros equipos que le han plantado cara, como ha sido la Real Sociedad, incluso el Real Madrid en la vuelta. Y aún así no llegaron a ponerse por delante en el marcador en ningún momento. Vanegas, despeja para el español, recoge Pereira, la deja de primeras para que juegue Aitana. Circula, Patrick Guijarro, la bola de Guijarro para Mariona. Mariona se intentaba girar, encimada por Paula Anicar. Ahora Irene Corral la saca para Lombi, protege Lombi, le da proyección en ataque a Irene Corral. Pero la corta Mapi León, jugando con Keira Jambragui. Y esta es Leila. Mariona, ahora se ha cambiado la banda Mariona con Lique Martens. Pasa a la derecha Martens, se queda a la izquierda Mariona. Intenta cambiar cosas ahora Lluís Cortés desde el banquillo. Seguro que no le está gustando lo que está viendo en este partido. Es cierto que dos destellos del español han significado los dos goles. Sí, al final quizá no hemos visto destacar tanto las bandas. No hemos visto tampoco a Mariona, la hemos visto más defensiva. Cuando subía Chernobyl, Chubis ya se quedaba en ese lateral que atacando. Y bueno, al final Mariona puede jugar a las dos bandas, pero está más cómoda aquí en la banda izquierda. Y ahora Bruna va chocando ahí con Manu Vanegas. 31 de juego, primera parte, 2-1. Gana el español al FC Barcelona. Pega, 11 Quesada, Leti Sevilla. Esférico que al final Xenia Pérez entrega al FC Barcelona. Mueve Keira de primeras. De nuevo para Itánamo Mati, insistiendo en la derecha. Ahí está Lique Martens, la neerlandesa, el 1-1 con Estremera. Se acaba frenando Lique, la deja para que juegue Chernobylchevich. Aitana, Bon Mati, de nuevo insistiendo en la derecha. Lique Martens, viene el centro. El balón que buscaba Bruna, la gana por arriba Manu Vanegas. Ese balón que lo acaba rescatando Baudet. Despeja Lombi. Llega Szymanowski, otra vez vuelta a empezar. Vuelta a la casilla de salida. Este como es una defensa de 5, incluso a veces de 6 con Paola Sol de Vila del Español. Viene Bruna, viene Bruna. Le pega el balón. Muy sencillito para que acabe atajando con mucha comodidad. Monse Quesada. Sí, ha sido fácil, pero bueno, creo que también hay que intentarlo, ¿no? Y hay que tirar, igual que ha hecho antes Aitana, que ha estado a puntito de marcar. Pues bueno, no está mal que lo intente también la delantera del Barça. Le pega Monse Quesada. La gana por arriba Kirahan Raui. Otra vez para que juegue Aitana Bombatí. Balón dividido más. Szymanowski lo acababa luchando. Ahora Baudet. Mucho falta en la salida de Chernogorcevic. De nuevo muy atenta Aitana, ¿eh? No da ni un balón por perdido. Sí que es verdad que quizá el campo tampoco acompaña, ¿no? Al Barça obviamente no es ninguna excusa. Pero bueno, son muchísimos menos metros para correr, ¿no? Para mover el balón. Y quizás eso también, pues bueno, afecta un poco al FC Barcelona. Mappi. Saca con Patri Guijarro. La bola de Guijarro a la derecha. Otra vez saliendo por ese carril, por el derecho. Mariona insistiendo en la derecha. Siempre por la derecha el FC Barcelona. Momento inédita. No está obteniendo muchas opciones de poder entrar y darle profundidad a Leila por la izquierda. Está volcando constantemente el juego por la banda derecha. Fíjate que se ha ido ahí también Martens para entrar más en contacto con el balón. Sí, 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 sí. Está volcando casi prácticamente todo, como bien dices, todo el juego por la banda derecha. Ahora Keira la deja para Bruna. Bruna en horizontal para Aitana. Aitana que busca soluciones. Se encuentra... Se ofrece Martens, que como bien dices, quiere tocar un poco más el balón. Pereira se convierte prácticamente en un extremo más. Patrick Guijarro, Lique Martens puede disparar. Sigue Lique, sigue Martens, sigue Lique, sigue Martens. La pone a Trajan. Van Raui, el balón que lo bloquea. Ahora llegaba Leila. Bloquea de nuevo la zaga Perica que despeja el peligro. Ahora sí que ha sido una buena llegada del FC Barcelona. Sí, a punto estuvo... Primero la tuvo Keira, luego la tuvo Leila. Y sí que es verdad que al final muchas piernas blanquiazules porque, como decimos, en ocasiones vemos un 5-4-1, en ocasiones vemos las dos líneas, tanto del centro del campo como de la defensa, metidas en su propia área. Mira la altura de Sol de Vila, que está ahí pivote, pero está prácticamente como una central más. Sí, al final lo que decíamos antes, que salió como pivote, pero bueno, es un partido para defender y ella también ha jugado como central y de vez en cuando se mete ahí entre centrales, también para ejercer como otra central más porque también tiene a Leti un poco por delante. Va a sacar Xenia. Gana por arriba, lo intentaba Irene Corral, pero al final se impuso Leila. Ahora Andrea Pereira también gana, otra acción en el juego aéreo. Falta de Leti Sevilla. Va a intentar mover rápido Aitana. Y Sevilla que desplaza el balón y se gana una merecida cartulina amarilla. Hay tensión en este partido y no solo porque sea derbi, sino porque, como decimos, es muy importante para el español. Yo creo que quizá tampoco ellas mismas esperaban a lo mejor tan temprano estar por delante y ahora mismo los nervios entiendo que estarán a flor de piel. Ahí levanta el brazo Martens para ponerla con la derecha. También está Mavi para ponerla con la izquierda. Fíjate el viento, ¿eh? Cómo se ve, se percibe en la melena de Keira. En el banderín de Kórne. Sí, parece que será el Barça. Lo tiene a favor el Barça, ¿eh? El viento. El viento. Vamos a Mavi. Saca a Lique Martens. El balón cerrado. No llega nadie al remate. Lo puso a la perfección. Ya no llegó Tchernogorcevic. Lo puso, vamos, lo metió hasta el fondo de la cocina el balón, pero no pudo rematar ninguna jugadora. Fadado, ¿eh? Lluís Cortés. No es para menos al final. Yo creo que, bueno, como hemos dicho antes, es la primera vez que le marcan dos goles y que se ve por detrás en el marcador. Manu Vanegas. Colombiana que intenta darle respiro. La pelota a la banda. No la gana Sol de Vila. No llega tampoco Longby. Al final sí. Bola dividida para el español que se despliega en ataque. Sale con velocidad en la derecha. Espera Irene Corral. Ahí va la pelota. La pone Corral. No llega. En el segundo Longby. Como salen. Como auténticas flechas. De nuevo Irene Corral. Hablábamos de ella, lateral. Viene del filial, ¿no? También como Sara, como Xenia, son jugadoras de la casa. Llevan muchos años. Y de nuevo ese centro de Irene Corral que podría haber supuesto otro gol, ¿eh? Porque la puso muy bien. Y ahora Manu Vanegas. Expeditiva. La colombiana. Poderosa siempre. La 22 de Real Club Deportivo Español. 2-1. Sí, siempre muy segura. Y con las ideas muy claras, ¿eh? No rifa ningún balón. Una buena defensora, Vanegas. Sí, al final también se ha ganado la titularidad. Es lo que decíamos. La jugadora con más minutos. Ha jugado como... Fue el centro. Gol, 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 gol. Patri Guijarro. Gol. El Barça. El centro desde la banda derecha. Delique Martens. El control de Patri Guijarro. Le pega un boleón con la derecha. Imparable porque entra por la escuadra. Marca la balear. Marca Patri Guijarro. Español. Dos, Barça dos. Esa conexión de Aitana que levantó la vista y la vio y remató a placer. Estaba... Se adelantó un poquito. Dejó a las dos defensoras detrás. Muy sola. Y es que remató de manera placentera. Estaba sola. El control es una maravilla. El control es maravilloso. Y luego la potencia que le da a ese disparo y ese auténtico golazo por la escuadra de Patri que pone el 2-2. 2-2. Despiste también tremendo de la zaga de... Sí. Paola Nicar no estuvo nada acertado. No estuvo bien. No estuvo bien. Es cierto que también el control de Patri Guijarro fue fantástico. Mueve la pelota. Baudet. Caracoleando. Mete un balón al espacio a la carrera de Irene Corral. Expeditiva Leila. Pelota saque de lateral. Y se queja. Se queja la lateral del Barça y se le escuchaba decir que... Se le escuchaba a las compañías decir que estuviese tranquila. Y es que esta mujer Corral le está poniendo problemas. Ya la segunda en estos últimos cinco minutos que consigue llegar hasta línea de fondo. Ahí está Baudet. Haciendo un buen partido. Nos decía un seguidor que nos dice que no sé si el español aguantará hasta el final con este empate. Pero lo que ha hecho hasta el momento tiene mucho mérito. Desde luego. No nos cansaremos de decirlo porque al final es cierto que con su juego le está plantando cara al Barcelona. Ha estado bastantes minutos por delante del equipo culé. Ahora es verdad que es muy difícil ganar a este Barça. Pero bueno, nadie se esperaba ese 2-1. Y ahora bueno, pues 2-2. De momento empate. Muy meritorio del español. Otro balón a la carrera. Ahora en la parte izquierda Leila. Intenta llegar. Y acaba dando un saque de portería al Real Club Deportivo Español. Es cierto que yo creo que también pasará por la cabeza de los aficionados pericos. Es que en una primera parte buena donde han aprovechado las ocasiones. Donde tampoco se han visto avasalladas o pasadas por encima del FC Barcelona. Al final con dos errores que parecen que pueden llegar a ser evitables en una situación normal. Pues te ha costado dos goles del Barça. Sí, sí, sí. Totalmente. Al final esto es fútbol también. Sin quitar ningún mérito, ¿eh? No, no. Desde luego. Pero al final esto es fútbol también. Y por parte del Barça también los goles han sido dos errores del Barça. Entonces, bueno, pues es cierto que a lo mejor se van con esa sensación de quizá este segundo gol ha sido... Obviamente el control de Patrillo, ese disparo es imparable. Pero bueno, también viene precedido de un error no en defensa que lo podrías evitar. Pero bueno, está plantando cara y seguramente siga haciéndolo la segunda parte. Y solidarias, eso sí, en el aspecto defensivo. Gol a la banda. Yo creo que lo tienen muy inculcado, ¿no? Eso que dices, ¿no? Ese compromiso defensivo en un día como hoy. Bueno, para poner en balance cuando sabemos la situación y hemos comentado del español esta temporada. Cuando hablamos del español, para aquellos que se hayan acercado al fútbol femenino, el español es un grande. Sí, sí. El fútbol femenino español. Por supuesto, es uno de los míticos de nuestra primera división, de nuestro fútbol femenino español. Junto a Levante y junto a Rayo, ¿no? Junto a Athletic. Es un campeón de liga. Es campeón de liga, es campeón de copa. Las mejores jugadoras han pasado por el español. Fue el súper español, ¿no? Que recordarán algunos jugadoras. Te digo, como Silvia Meseguer, como Marta Torrejón, como Vero Boquete, Mapi Vilas. Las grandes jugadoras. Alexia también ha pasado por el español. Muchas de nuestras grandes jugadoras han pasado por este equipo mítico de nuestro fútbol. Va Vanegas. Le va a pegar con la pierna izquierda. Pide a sus compañeras que se vayan hacia adelante. Vanegas. Golpeo largo. Recibe Keiraham Rawi. De primera descarga a la izquierda. Mariona Caldenteic para apoyarse. Mapi León. 42 de juego. Primera parte. 2-2 entre el español y el FC Barcelona. Patrick Guijarro corta Sol de Vila. La pelota para Baudet. Que la intenta pinchar. Ya hay tres mujeres del Barça intentando robar en la cartera. Pero no lo consiguen. Qué bien Baudet. Muy bien Baudet. Sí. Está siendo de las más destacadas. Dentro de que, bueno, pues al final el partido tampoco acompaña demasiado para el español para tener el balón y mimarlo. El plan es otro hoy, pero sí que es verdad que está siendo de las mejores. Tiene mucha dificultad el estar luchando, peleando defensivamente y luego cuando tienes la oportunidad de jugar en ataque tener esa claridad. Sí, sí, sí. Y ahora qué balón, qué desplazamiento para Xenia Pérez. Protege Leila. Lucha con Xenia Pérez. Acaba cometiendo falta la dorsal número 5 del español. Sí, se vio claro cómo la agarraba la camiseta. Se vio quizá un poco desesperada, ¿no? Porque no podía quitarle el balón y ahí vemos el agarrón a Leila. Sí. Xenia que ha conseguido convertirse en titular en este español. Como bien decíamos, ha subido esta temporada al primer equipo. Y se ha sentado ahora con Vanegas en el centro de la zaga. Es verdad que empezó, bueno, pues empezaron Marta Turmo y Nicar jugando. Sí que es verdad que Marta Turmo se lesionó y fue Xenia la que le sustituyó. Vanegas estaba en el centro del campo y desde entonces pues Xenia se ha hecho su hueco en el once titular. Se ha hecho con la confianza del míster. Nueve, Andrea Pereira metida en la pelota para Mariona Caldente y corta Paula Nicar. Regresa la pelota para Andrea Pereira. Mapileón. Desplazamiento en largo. Buen pie siempre de Mapileón en la salida de juego del FC Barcelona. Andrea Pereira con la pelota. Se apoya en Patrick Guijarro. Guijarro para Aitana. Aitana para Hamraoui que puede disparar pero acaba apoyándose en la izquierda donde ya está Leila. Leila hace que el balón regrese para la posición de Kirahamraoui. Al final abajo va Simanoski. Habrá saque de lateral para el FC Barcelona. 40 segundos para llegar al 45. Ahora mismo en la banda parece que hay dos guardias de tráfico. Sí, dando indicaciones los dos entrenadores. Qué balón ha puesto ahora Mariona. La pelota en la banda donde ya está Chernogorchev y levanta la cabeza. Ponía un centro. Chut buenas manos de Monche Quesada. Acaba despejando Irene Corrala y saque de banda para el FC Barcelona. Esta vez sí que... Sí que estuvo segura. Esta vez sí que estuvo segura Monche Quesada y sacó bien las manos. Mariona, Mariona. La pelota que le cae a Patrick Guijarro. Guijarro la pisa. Guijarro levanta la cabeza. De nuevo Mariona la deja atrás para Mapileón. Que pone el centro a la área. No llega al punto de penalti. A rematar Bruna. Despeja la defensa del español. Ahora Lombi luchaba con Lique Martens. Suena el silbato de la colegiada. Se acaba. Una entretenida primera parte. Empate a dos entre el español y el FC Barcelona. Bárbara. No sé qué reaccionará, pero no le vamos a quitar méritos. Tampoco al español de haber plantado cara y de haber conseguido ese empate que yo creo que poca gente se esperaba. Bueno, pues ya está también la colegiada sobre el terreno de juego. Alicia Espinosa-Ríos a punto de comenzar esta segunda parte. Vamos a ver cuáles son las claves. De momento parece que no hay cambios en ninguno de los dos equipos. Sigue sonando el viento. Mira, sí, sí, cambios. Vicky Lozada a la cancha. Sí, no hemos visto si será por Hamragui. Y parece que si no, no se ve esa melena. No se ve la melenaza. Así que entendemos que, bueno, pues Patri pasará el pivote. Y será Vicky la que acompaña a Itana un poco más adelantada. Pues a cancha Vicky Lozada arranca la segunda parte. Con ese empate a dos, Imanovsky-Baudet para el español, Guijarro y Cherno-Orchevich para el FC Barcelona. Sale Vicky Lozada que, bueno, le aportará también garra y carácter a este FC Barcelona. Capitana, primera capitana del equipo. Y que, bueno, pues en esa celebración de Champions se especulaba, ¿no? Cuando le mantearon y demás que quizá, bueno, era una posible despedida de la que ha sido jugadora durante muchos años del Barça. Unas palabras muy bonitas, además, las que tuvo, ¿eh? Para todas las aficionadas, todos los aficionados y para todas las chicas que empiezan, ¿no? A jugar al fútbol, que ya tienen referentes hacia, sobre todo, referencia a eso. Claro, al final ella es una de las que, no nos olvidemos, es joven, pero es de las que ha abierto las puertas. Marcó el primer gol del primer Mundial de la historia de España. Ha vivido lo peor y lo mejor y es así. Además, ha vivido el no tener ni siquiera prácticamente ropa en la selección, ni tener entrenos, ni tener partidos oficiales. A conseguir una Champions por primera vez con un equipo español. Ojo que va Mariona, por el centro, al palo, al palo a Martes le queda de nuevo la pelota para que juegue Cherno Gorchevili. Disparo y con la cabeza Banegas, con la cabeza y con el alma, manda ese balón a saque de esquina. Expeditiva Banegas y cómo ha salido el FC Barcelona, es lo que decíamos. Es difícil imaginar este partido sin más goles y seguramente en el vestuario han tenido algún sermón o algunas palabras para salir también motivadas en esta segunda parte. Saca en corto, viene Martens con la bola. Martens la deja para Mappi, pero anticipa bien la defensa del español que sale a la carrera. Sale a la carrera, cae al suelo Szymanowski. Es ahora Sara Estremera la que intenta forzar un saque de lateral para el español. Y lo consigue además la dorsal número 23. Ahí tenemos la acción repetida, remate de Lique Martens, como se ha elevado, superando a Sara Estremera. El balón que se ha estrellado en... Y luego apareció Banegas para despejar ese balón. Hablabas de lo de Vicky Lozada, de todo lo que ha vivido. Sí, que al final, como decía, ha pasado por todas las etapas de este fútbol femenino español. Banegas. Baudet, otra vez Baudet. Baudet que la protege. Baudet que al final acaba perdiendo la pelota porque se la quita Patrick Ijarro. Sara Estremera que buscaba un balón en largo. Hay falta sobre Paola Sol de Vila. Falta sobre la capitana de Bruna. Un poquito de Bruna. Hoy no hemos visto a Bruna. Sí que es cierto que tampoco hemos visto ese Barça que pone tantísimos problemas al rival. Vamos a ver esta segunda parte. Si aparece ese Barça no lo hemos visto, entonces tampoco ha tenido tantas ocasiones Bruna. Otro balón que va a surcar el cielo de San Adrián de Besos para intentar generar algún problema sobre la portería de Paños. Que en dos tiempos acaba atajando. Sí, pero fue directamente para ella. No supuso ningún problema. Ahora tiene a favor el viento el español. Ese factor ahora, fíjate cómo se queda el balón frenado en el aire. Antes ese factor además lo tuvo favorable el Barça. Ahora tiene Sabaza también el equipo de Rubén Casado. ¡Mapi León! Sale. La deja para Mariona. Ya dobla por banda Leila. Sigue Mariona. Mariona para Leila. Leila que va a apurar línea de fondo por el centro. ¡Martens arriba, afuera! ¡Qué balón de Leila desde la banda! Pasó por delante de absolutamente todo el mundo. Hasta llegar a los pies de Enrique Martens. Que la manda por encima del larguero. Buena llegada del Barça. Buena llegada de Leila al final. No estuvo acertada la irlandesa. De nuevo ocasión para el Barça por esa banda izquierda. Primero fue Mariona la que puso ese centro que Martens ha estrellado contra el palo. Y ahora ha sido Leila la que ha llegado hasta prácticamente línea de fondo. Muy buen balón. Y puso un balón perfecto que no estuvo acertada Martens. Pero ya ataca. Ataca con un poco más de garra este Barça. Ahora hay mano de Szymanowski. Hay que ver también el plano físico. Como le acaba pasando factura al español. Que está haciendo un trabajo defensivo tremendo. Ayudas constantes. Y luego la manera de salir al contraataque con mucha velocidad. Sí. Luego jugadoras como Baudet, como Szymanowski. Que se están dejando todo. Y el trabajo defensivo de todas esas ayudas. Si intento de frenar el balón del Barça. Pues seguramente conforme pasen los minutos iremos notándolo. Tendrá que hacer cambios Rubén Casado. Va a sacar Banigas. Movimientos en los banquillos. Tanto del español como del FC Barcelona. La falta. Ha sacado petróleo. Szymanowski. La falta de Pereira. Sí. Estaba ahí un poco atrapada. Entre Pereira por un lado y Patri por otro. Otra jugadora destacada del español en el día de hoy. Sí. Marianela Szymanowski. Que fue fichaje precisamente esta temporada en este español. Que fichó mucho. Y la verdad que las expectativas estaban altas. Hicieron fichajes importantes. Como Szymanowski. Laura Fernández. Marta Turmo. Sí. Y han subido a jugadoras del filial. Como Sara. Como Xenia. Que ya lo hemos comentado. Como Irene Corral. Y bueno. No ha ido tan bien como quizá a priori se esperaba. No ha ido tan bien pero ha ido mejor que el año pasado. Sí. Bueno. Desde luego. Al final. Recordemos que el español la temporada pasada estaba para descender. Pero no se cumplió ese descenso por el tema del COVID. Que se paró la liga. Estaba junto al Valencia para descender. Mapi. Pisa la bola Mapi. La bola para Andrea Pereira. Que va a cruzar la divisoria de ambos terrenos de juego. Le pide que... Que suba. Que suba a Chernogorcevic. Con la mano como diciendo quién hay. Subid, subid. Y yo os pongo el balón. Manu Banegas. Ojo al error de la colombiana. Viene Mariona. Mariona dentro del área. Y aaaah. El centro atrás vino Paula Nicar al quite. Saque de esquina para el Barça. Error de Banegas. Error. Tremendo error de Banegas. Que yo cuando vi que cogía el balón Mariona. Pensé que no iba a perdonar. Porque Mariona es muy letal. Pero bueno. Error. Tienen que vigilar estos errores. Ya han tenido los errores en el gol. Ese error defensivo de Nicar. Tienen que vigilar y estar más concentradas. Porque en una de estas el Barcelona no perdona. A tener servicio desde la banda. Ahí viene Mapi. Qué bien ahora. Cómo ha descolgado ese balón Monse Quesada. Qué segura salió. Muy bien. Salió muy muy segura bajo palos. Me dio la situación que iba muy 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 cerradito y que buscaba ese gol olímpico. Que ya lo vimos esta temporada. Melanie. Si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. Por cierto. Había una pregunta. Nos preguntaban si creíamos que el Barça conseguirá el triplete con la victoria de la Copa de la Reina. Yo creo que apostar sobre seguro sería apostar porque sí. Sí. Yo creo que el doblete ya lo tiene y ese triplete lo tiene cerca. Sin desmerecer por supuesto a ningún equipo. Al final es un partido. La alimentaria es a un partido y pueden pasar muchas cosas. Pero yo creo que el Barça... Ya sucedió la Supercopa. Eso es. Ya sucedió. Por eso te digo que nunca se puede saber. Pero sí que es verdad que el Barça está a otro nivel. Está un paso por delante o dos. Y tiene muy 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 factible. Gana ese triplete y volverá a hacer historia este año. Ahora la bola de Leila. Una vez que despeja la defensa del Club Deportivo Español. Muy metido atrás. Cerrado en su cueva. En su retaguardia. El equipo Perico. De la banda es Leila. Y ahora bueno pues... Como esperábamos ¿no? Posesión prácticamente absoluta del Fútbol Club Barcelona. Ahora Leila se equivoca y aprovechan esa ocasión las pericas. Va Simanovski. Otra vez le roba la cartera a Patrick Guijarro. Tarda mucho en pasar ese balón que no podía haberlo soltado antes porque se incorporaba Leti por la banda derecha y Lombi por la izquierda. Cierto también nos dicen si sabemos algo de lo de Irene Paredes. Cierto que suena mucho. Sí, suena bastante. De hecho algunos compañeros de medios de comunicación ya sacaron aquella noticia que había pasado reconocimiento. Sí que es verdad que se habla mucho y es posible ¿no? Al final a Irene se le acaba el contrato hoy en el PSG. Todavía no ha salido ninguna renovación con el equipo. Y bueno pues Irene también entiendo que estará viendo la evolución de nuestro fútbol. Por supuesto la del Barça y que será también pues estar en casa. Que va a ser mamá pronto. Y ahí la falta de Simanovski. La cartulina amarilla de la futbolista argentina. Una volación repetida. Cómo va con todo y acaba entrando muy fuerte a Cernogorchevich. La cartulina amarilla que es merecida para Mariana Simanovski. Segunda cartulina amarilla. Para el equipo Perico. Ahí mandando vanegas ¿eh? Sí, sí, sí. Es la líder de la zaga. Se ha hecho con el líder algo. Y ahora oportunidad para el FC Barcelona. 54 de juego. Prácticamente 55. Ocho faltas lleva el Español. Cinco el Barça. Español dos. Barça dos. Derbi catalán. Ulés frente a Pericas. Mappi León para ponerla con la izquierda. Defecto cerrado. Lique Martens. Para ponerla con la derecha. Pierna natural. Desde el flanco diestro. Suena el silbato. Va a venir al servicio. No es Martens. Va a ser Mappi. Le pone el balón. Mappi. Arriba despeja Paula Nicar. Y va con música. Ese balón. Menudo centro. Pero estuvieron atentas. La defensa del Español. Ya en 10 minutos. Y parece que la primera embestida del Barça la ha conseguido frenar el equipo de Rubén Casado. Sí, esa era mi sensación. Es lo que te iba a comentar. Que sí que es verdad que ha salido el Barça mejor. Ha tenido esas dos ocasiones bastante claras. Pero bueno, ha sabido frenar un poco el Español en las embestidas. Veremos a ver, como decías, lo primero cuánto aguanta el físico. Cuánto aguanta el Español. Y mira, vemos justo dos cambios. Dos de las mujeres más importantes en la historia de este FC Barcelona. Sale Torrejón por Chernogorcevic y Melani por Leila. Cambio en ambas bandas. Cambio de las dos laterales. Torrejón que ocupa el puesto de Chernogorcevic y Melani por Leila. Y ahora mismo, Raúl, si te fijas, este siempre es un tema muy comentado, ¿no? Pero si te fijas en el campo solo hay, son todas españolas, todas jugadoras españolas menos Martens. Solo hay una jugadora que no es española. Eso invita, viendo los resultados, invita al optimismo con la selección española. ¡Viene Baudet! El disparo de Baudet se estrella en Mapi León. Otra vez Cristina Baudet. Movimiento de Baudet que va a sacar la falta. Todo lo que hace Baudet lo hace con sentido. Fíjate ahí como Szymanowski. Como la felicita, ¿no? Felicita Baudet. No es para menos el partido que está cuajando la delatra. Como le tira el regate a Patrick Guijarro que acaba cometiendo falta. Y atención a la ocasión de peligro que tiene el equipo españolista. Que intenta creer, intenta apurar hasta la última gota de la esperanza. Baudet que puede tener oportunidad de disparar. También está Anaís Lomba. Lombi. Para pegarle también con la pierna derecha. Veremos a ver si consiguen encontrar otra vez portería. Va a ser Baudet. Va a ser Baudet. Que tiene toda la pinta de que le va a pegar directamente a la portería. Barrera de dos mujeres. Bruna y Lique Martens. Paños bajo palos. La verdad que es una posición quizá algo lateral. Pero donde puede generar peligro. Viene Baudet. El disparo de Baudet. No le coge la comba que hubiera deseado. Se marchó muy alto. Se va arriba. Disparo de la catalana. Se marchó alto pero... Como decimos buena actuación de Baudet. Ahora estira la presión el español. Para intentar forzar una pérdida del FC Barcelona. Nos dicen que parece que el Barça ha salido con una marcha más. Lo decíamos. Los primeros minutos han sido bastante más intensos. Y si parece que el Barça... Ahora Aitana. La pincha Aitana. El corte de Estremena. El despeje que no es bueno. Le cae a Lique Martens. Martens dentro del área. La neerlandesa. Levanta la cabeza. Pone el centro. El balón que buscaba el segundo palo. Leti Sevilla la que va a intentar despejar. No lo hace Vicky Losada. Losada ahora en la derecha. Lombi que despeja. La pelota que va a caer con nieve. La peleaba Vicky Losada. La va a intentar recoger Simanoski. Otra vez vuelta a la casilla de inicio para el FC Barcelona. No hubo contundencia en esa área. En esa defensa. Sí que es verdad que se le escapó por poco el balón a Aitana. Que es raro ver que se le escape un balón. Pero no estuvo acertada Sara. Fue un despeje bastante malo que le cayó a Martens. Y empezó a crearle los problemas el Barça al español. Un balón delicioso. De Mapi León. Al desmarque de Aitana. Sí, sí, sí. Balón perfecto. Si es que al final Raúl se conoce ya a la perfección. Ya prácticamente juegan de memoria. Las que más tiempo llevan, no el bloque. Se conocen simplemente con levantar un poquito la mirada. Ya saben cómo actuar. Viene Martens. El balón al área. Lo baja con seguridad. Monse Quesada. A momento también de mostrar personalidad para la joven guardameta del español. Sí, después de ese error que tuvo en el primer gol. Sí que es verdad que hemos visto esas manos que sacó en un centro, si no me equivoco, de Tchernogorcevic. Y ahora en esta segunda parte también ha estado... Un par de salidas buenas por arriba. Ha estado más segura. Sí, ha estado más segura. ¡Mapi! Esta es Mariona. Mariona, que intentaba ponerla directa hacia el centro. Ahí falta el Rivellene Corral. Mariona, que es verdad que la estamos viendo bastante más atrasada de lo habitual. Primero estaba con Leila, ¿no? Bueno, primero estuvo con Tchernogorcevic en esta banda, que sí que es verdad que Tchernogorcevic, pues bueno, como hemos dicho, es una lateral extremo que le gusta mucho sumarse al ataque. Y ahora está con Belani, que es que lo mismo, es otra lateral larga. Y sacará otra vez el FC Barcelona. Otra oportunidad de generar peligro sobre el marco del español. Está Baitana, está Mariona, está Pati Guijarro. Recuerden que hoy no está en la lista ni Alexia, ni Jenny, ni Osoala, ni Hansen. Cualquiera, ¿no? Dice esos nombres y podría pensar que, bueno, que al final se le van piezas indiscutibles, pero bueno, es que luego ves el campo y dices, bueno, no pasa nada, ¿no? Entre comillas, no pasa nada porque tenemos jugadoras de nivel de sobra, pero sí que es cierto que se han quedado fuera justo cuatro jugadoras. Pues de las más importantes del Barça, como bien decías. Y ahí está Xenia que saca la baja. Muy bien Simanosky. Jugando Simanosky para Irene Corral. De nuevo para Xenia. Xenia, desplazamiento largo. Recibe de primera Andrea Pereira. Y ahora la intenta bajar Lique Martens. Le da profundidad a la banda ya Marta Torrejón. Ahí va Marta Torrejón. Que fue homenajeada también en el pasado partido frente al Athletic Club. Sí, partido especial para ella. Con 300 partidos. Partido especial. Uo pasillo para Torrejón. Sí, porque además de esos 300 partidos, ¿no? Como hemos dicho, también hace historia en el Barça. Fue una de las jugadoras más importantes también del español. Fue donde también se... Bueno, pues se dio también a conocer, ¿no? Jugaba como central, luego pasó al lateral. Así que partido también especial para ella, este derbi catalán. La Marta Torrejón, que lo hemos comentado antes de pasada, no está entre las nominadas al equipo del año. Yo he de decir que me sorprende mucho. O sea, me sorprende porque ha sido determinante. Ha sido determinante para mí, en mi opinión, ¿no? Luego al final esto es fútbol y cada uno tiene su opinión. En mi opinión ha sido determinante todo el año. Pero es que en Champions fue determinante salvándose gol contra el PSG. Y luego en la final también salvó otros. Ojo, ahora el bar... Mira, 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 mira. Sí, cómo se dio la vuelta y... Xenia, estuvo bien al quite. Estuvo atenta porque eso... Ese proteger el balón, no ese darse la vuelta y dejar a Nicard de nuevo atrás. Era medio gol ya, pero si le fue un poquito largo el balón. Y Xenia llegó a tiempo. Ahí va Mappi, ¿eh? Vaya planta imponente de futbolista. Sí, una de las mejores en su posición a día de hoy. En el centro los puños de Monse Quesada. Eso también... Y lo que decíamos, ¿no? De esas jugadoras que destaca la UEFA, pues Mappi sí que está... ¿Cómo no va a estar, no? Es que si no me levanto y me voy. Está en Paños, para quien no sepa, ¿no? Paños, Mappi, Aitana, Patria y Jarro, Alexia, Hansen, Jenny y, cómo no, Lique Martens, que ha hecho una Champions espectacular. Y veremos, ¿eh? Los juegos. Veremos los juegos porque al final es la única jugadora del Barça que va a estar en los juegos. Y al final eso también imagino que para el famoso The Best, ¿no? Será importante también, bueno, pues hay otras selecciones como Estados Unidos, que, bueno, pues seguramente si hacen buenos juegos, pues destacarán a alguna jugadora. Pero yo creo que este año es el año, ¿no?, de que sea una jugadora del Barça la que se lleve ese premio. Y hay cambios en las filas del Español, ahí se va Irene Corral, partido bueno en el esfuerzo, en la lucha, en la garra, le da entrada a Alicia. Y recordemos que el gol de Szymanowski viene percibido por un centro de Corral. Efectivamente. Alicia a la cancha. Otra canterana del Español. Queremos ahora que, ¿cuál es el sitio que ocupa? Parece que será... Se queda en la izquierda. Se quedará en la izquierda, aunque ella normalmente juega de delantera, de delantera-centro, ¿no? Pero bueno, también puede ejercer de extremo y está más escorada la banda y parece que será la situación que ocupa. Vamos a ver ahora quién se queda de lateral en la derecha. Xeni estaba por ese lado cerrando. Pero ahí estaba Irene Corral también trabajando y ayudando. Vamos a ver cómo se recompone el equipo de Rubén Casado. Porque ya han pasado, además, 20 minutos de la segunda mitad. A 25 del 90. Mapi. Toca Mapi para Paola Sol de Vila. Sara Estremera, Alicia, de espaldas, luchando con Marta Torrejón. La pelota que le cae a Sol de Vila, que buscaba un balón al espacio para Lombi. Sara Estremera, otra vez luchando, otra vez bregando. Ahora con Mariona, cae al suelo Sara Estremera. Al final, físicamente, se acaba imponiendo Mariona. Habrá posesión de balón para el FC Barcelona. Antes, cuando comentaba el físico de Mapi León, esa fortaleza, ser también un atleta, aparte de las condiciones técnicas, ha sido un salto general de prácticamente la totalidad de las futbolistas del Barça. Sí, lo ha comentado varias ocasiones las jugadoras en entrevistas, después de aquella final, que ya está olvidada contra el Lyon, que terminó 4-1, se dieron cuenta que quizá lo que técnica no les faltaba, táctica tampoco, lo que les faltaba es ese físico, dar ese paso y así lo dieron. Y se ve en el campo, pues como dices, en jugadoras como Mapi, en jugadoras como Aitana, en jugadoras como Patri, han dado todas, han dado la plantilla más hacia delante en lo físico. Y bueno, pues al final en estos duelos es donde más se ve. Jugando Aitana, Aitana que tiene la pelota, se ofrece por dentro Patrick Guijarro, sigue Aitana, Aitana que va a jugar a la izquierda, donde recibe el Ike Martens, que intenta ya encarar, Simanowski que intenta cerrar, sigue, sigue la pelota para Martens, despeja Alicia bajo palos, ola para Baudet. Entró hasta la cocina, Martens, se hizo con el balón, se deshizo de Simanowski y qué cerquita ha estado el tercer gol del Barça. El Barça que se va imponiendo poco a poco, ahora hay falta de Sara Estremera sobre Marta Torrejón. Sí, le enganchó como del brazo y la tiró al suelo, se quejaba la lateral. Se está poniendo el partido, estamos entrando ya en los últimos 20 minutos. Y ahí estuvo tremenda Alicia que acaba de entrar para salvar al español bajo palos. Está precisamente Alicia, Rubén Casado, está prácticamente levitando sobre el terreno de juego de la tensión que le está metiendo al partido. Ecuador de la segunda parte, 2-2. Me imagino los aficionados del español, también los del Barça, por querer ganar, pero sobre todo los del español que necesitan, es necesidad de sumar. Cómo estarán viviendo este partido, esta segunda parte y esta media hora, un poquito menos, estos 20 minutos que quedan en este derbi que está emocionantísimo. Viene el centro de Mapi León, centro de Mapi, el balón muy pasado, cae al suelo Monse Quesada. Creo que va a haber falta, sí, lo ha señalado. Sí, pita la falta, yo estaba esperando y me imaginaba que iba a pitar al final cuando la portera tiene el balón, la tocas, ¿no? Eso es falta a la portera. Sí, falta de Bruna, va tarde, va al bulto. No, llega tarde, mete el codo un poco, levanta el brazo y es fácil. Vamos a ver si no se ha hecho daño Monse Quesada, pero creo que en el anterior comentario Bárbara dabas con la clave. Un equipo quiere ganar y el otro equipo necesita ganar. Eso es, uno por lo que decimos, por ambición, porque es el mejor, por no querer fallar en absolutamente nada, pero es que el Barça, pero es que el español lo necesita, o sea, es la palabra, es que es tal cual. Pero necesita sumar, porque es que si no van a bajar a la segunda división. Se escribe una perica, Susana, nos dice que el español está jugando bien, colocado, enganchando y luchando por ganar. Un equipo, además, que tiene mucha presión por intentar conseguir algo positivo entre el Barça. Claro, es... Totalmente. Totalmente, ahora mismo es que no hay nada más en sus cabezas que dejarse absolutamente todo, todo en el partido. Leti Sevilla, protege Leti, sigue Leti, al final va al corte Mapi León, cae al suelo y falta de Leti Sevilla. Mapi León, pase lo que pase, no se le podrá reprochar absolutamente nada a las mujeres de Rubén Casado en el día de hoy, porque el esfuerzo está siendo titánico. Sí, van a acabar agotadas, como es normal, ¿no? Estás plantando cara, estás frenando, estás trabajando absolutamente todo lo que puedes al 100% durante ahora mismo 70 minutos. Y ya te digo, no recuerdo a ningún equipo, leía antes a nuestro compañero Marc Andrés que el único equipo que le ha hecho dos goles ha sido en Champions y fue el City en la vuelta. Pero sí que es cierto que en Liga no lo habíamos visto, entonces, bueno, pues, también mérito. Baitana pone el centro, el balón atrás, el remate, la pelota dividida la vuelve a sacar el Español, la saca Xenia Pérez. De nuevo, otra ocasión clara, esta vez. Melanie fue, ¿no? Si no me equivoco. Ocasión clara del Barça de nuevo y, bueno, pues, también yo creo que el Español sabe que va a sufrir y sabía que iba a sufrir y que tiene que pelear. Va a sacar, ahí está Xenia Pérez. La toca Melanie, pelota para Aleti Sevilla, la deja para que siga jugando el Español, el balón dividido, se lo acaba quedando Patrick Guijarro, que juega con Aitana Bombati. Se apoya en Marta Torrejón, por delante, tenía Mariona y le hace llegar el balón. Está es Aitana, Mariona. Otra vez para Andrea Pereira. 71 de juego. Dos a dos, máxima igualdad, bola a la banda. Entra otra vez Lique Martens. Martens se frena, Martens que juega, Martens para Patrick Guijarro, el centro de Guijarro. Por arriba Manu Banegas. El Ety Sevilla le roba la cartera a Patrick Guijarro cuando se preparaba para disparar. Ya se alarga la carrera, Mariana Nela Simanoski. Corta Andrea Pereira que se apoya en Sandra Paños. No da por perdido el balón en Español, hemos visto la carrera que se ha pegado también Lombi, pero bueno, era prácticamente imposible. Era el cambio de Irene Corral, ha hecho que Alicia pase a jugar la izquierda y es Simanoski la que está jugando la posición que ocupaba anteriormente Irene Corral. Sí, estamos viendo en fase defensiva como el Español es un 5-4-1 o 6-4, a lo mejor te diría incluso. Marta Torrejón con Manu Banegas. Esa pelota que va a ser sencilla para Monse Quesada. Pide calma, que ya la coge ella. Al final se acaba quedando con la propiedad del esférico. Intenta también rascar unos segundos la portera del Español. Hay que darse el resultado tal como está. El Barça ya no lograría ese objetivo que se podían llegar a plantear de hacer la liga perfecta. Y ojo porque viene Lombi, Lombi, Lombi. Al final Lombi no consiguió controlar. Qué difícil es cuando estás todo el rato luchando por arrebatar y limpiar el balón. Cuando te queda una opción de este tipo, qué difícil es tener la sangre fría. Sí, desde luego. Y comentaba, si esto termina así, todavía quedan bastantes minutos. Pero en el caso de que quedase así, el Eibar ha perdido contra el Valencia. Y Betis y Rayo han empatado. Entonces se aprieta mucho la zona baja de la clasificación. Muy bonita la lucha por abajo. Y queda Logroño-Santa Teresa. Sí. Que es duelo directo. Fíjate ahí Lombi, qué balón le ha quedado a Lombi. Se lamenta mucho la delantera. Está vaciando. Y luego tener la frescura arriba para poder controlar y anotar es que es muy difícil. Yo creo que también ya tira de corazón también Perico. De querer pelear todo. Aitana. Bola de Aitana. Corta Vanegas. Buen corte. De nuevo la pelota le regresa a los pies a Aitana Bombati. Era muy buena la idea de Aitana, lo que pretendía hacer. Y hubiese quedado muy bonito si llegaba a alcanzar a Mariona. Pero estuvo de nuevo. Expeditiva. Emanuel Avanegas. Ahí está jugando de nuevo el Ike Martens. ¿Qué puede disparar? Viene Martens. Le pega arriba. El disparo del Ike Martens. No coge portería. Se le escapa el lanzamiento a la neerlandesa. Sí, no ha sido, no está siendo del todo acertada y se le fue muy, muy alto el disparo. Y hay cambios, más cambios, más refresco. Sí, parece que va a salir Joana, también lateral, ¿no? No quiere arriesgar demasiado. Creo que me parece que he escuchado a Leti, que será Leti la que sale. Vamos a ver ahora si hemos lanzado. También se ha vaciado, ¿eh? Sí, sobre todo esta segunda parte me ha parecido que ha sido más destacada que la primera. Así es, se marcha Leti. Entra en su lugar Joana, Joe, que la llaman. ¿Entra Joe? Joe. Veremos a ver, imagino que, bueno, su posición natural es el lateral derecho, pero veremos a ver porque Leti estaba en el centro del campo y, bueno, pues quizá, quizá ahora Sol de Vila ocupa ese pivote. Bueno, ahora cuando se coloquen un poquito, pues lo veremos. Vamos a ver, complicado ver, pero sí parece que se queda en el centro jugando Joe. Ya está Alicia, la pone Alicia, el balón al punto de penalti, lucha Lombi, pero se le acaba quedando Sandra Paños. Se queja Lombi de la acción defensiva de Mapi León. Se queja Lombi, pero bueno, yo creo que ahí no había nada, la verdad. Ahí Nicar, pelota se queda frenada, Quesada, le pega largo, muy duro. Sí, qué raro, me pareció esa acción porque parecía que iba a llegar Nicar, quizá no quiso arriesgarse porque veía a Mariona y Mariona es una jugadora rápida y prefirió, veía cómo salía Monse y prefirió, pues, bueno, frenar, ¿no?, a Mariona y que fuese Monse la que se encargase del balón. Y último cuarto de hora de partido. Jornada número 31 de la primera división femenina. La próxima semana no habrá fútbol femenino en cuanto a la liga se refiere. Sí que habrá fútbol, lo habrá entre semana y lo habrá también el fin de semana con la final de la Copa de la Reina. El Barça es el que estrena esa copa contra el Madrid Club de Fútbol que será en Butarque, serán tanto las dos semis como la final en Butarque y será el miércoles jugará el Barça contra el Madrid Club de Fútbol y el jueves tendrán el turno levante contra Atlético de Madrid. Y de nuevo se vuelven a enfrentar, se enfrentaron en esa final de la Supercopa y veremos a ver en la Copa, que es lo que ocurre. Información de servicio, seguro que todas las aficionadas y aficionados del Farsa femenino ya lo saben, pero hoy han salido las entradas para los socios, tanto de la semis como de la final. Sí, ya lo ha anunciado el club en Twitter. Tienen hasta el día 24, tienen que darse prisa. Mapi León, balón cerrado, arriba, el remate que se marcha alto. Ha sido Lique Martens, parece la que ha acabado contactando y viene en el centro. ¿Quién lo gana por arriba? Remata Martens, la cabeza y el hombro. Sí, sí, se le metía como lombi, creo que era de por medio. Y bueno, se marchó alto, pero de nuevo otro centro de Mapi León, peligrosísimo. Y hay cambios, Llana. Sí. Cancha, parece que por Andrea Pereira. Por Pereira, sí. Por Pereira la que se marchó. Pues Llana, cancha. Cancha la joven jugadora catalana del Barça. Va a tener 13 minutos más el añadido para jugar este derbi catalán. Patrick Guijarro, avanza metros. Lique Martens, le roban la cartera a Lique Martens. La pelota que va a ser del Real Club Deportivo Español. Lucha ahora de Szymanowski. Sigue defendiendo el carril diestro. Ahora ya se ha quitado del lateral. Se ha quitado de la delantera. Ahora parece que está un poco por ese carril en una posición más adelantada. La va a luchar Baudet que intenta marcharse. Balón dividido que la va a volver a guardar. Vanegas, esta es Sara Estremera. Se movía Alicia, el balón de Estremera. Consigue cortar bien. Ahora Llana con mucha personalidad deja correr ese balón. Encima ya están las futbolistas del Español que recuperan. Cristina Baudet, de espaldas a la portería. Busca soluciones y lo hace bien de nuevo para Manu Vanegas. La colombiana, pelota para que la baje, para que juegue Alicia de primera. De nuevo para Joe. Joe que la tenía, le robó la cartera a Vicky Lozada. Es Aitana la que juega. Es Aitana la que se va. Es Aitana la que conduce. Es Aitana la que abre a la banda. ¿Dónde está Melani? Pelota de Melani en el espacio. Y es Aitana la que parece que guía a este Barça desde el centro del campo. Buena presión del Español que está poniendo en, si podemos llamarlo así, problemas al Barça. Ha conseguido quitarles el balón. Finalmente fue Aitana la que se lo llevó. Pero bien el Español ahora. Melani. Vamos a ver esa pelea liquilosada. Patrick Guijarro. Ojo, ojo a ese balón. La pelea de Alicia. No llega por un pelo. Acaba sacando paños. Por poco no llegó Alicia. Es lo que te decía, ¿no? Tiene ese alma de delantera, claro. Y finalmente, bueno, por poco no llegó el balón. Y ahora Amarilla. Sí, está intensa, ¿no? Está intensa Lombi desde, bueno, pues esa jugada que no... Llega tarde. Sí, llega tarde. Aitana ya se había deshecho del balón. Y bueno, pues la arbitra ha decidido sacar la amarilla. Ya te decía, al final es un partido importante y pues una de las que quizá más lo vive es Lombi, ¿no? La que más siente los colores. Y bueno, pues ya estos últimos minutos entiendo que también estando en el campo te tiene que pesar un poco la presión, los nervios, ¿no? Las ganas de que seguramente, pues bueno, pues termine y poder llevarse a recompensa. Y está Monse Quesada. Sí, parece que se ha hecho daño en el pie. Fecha para dar un trago de agua. También Monse Quesada, 80 de juego. Sí, se escuchaba desde la grada, ¿no? Hay que creer, hay que creer. Se lo decían a sus jugadoras. De momento lo están haciendo y están creyendo, pero bueno, quedan 10 minutos y en 10 minutos en el fútbol pueden pasar muchas cosas. De momento, empate meritorio, ¿eh? Para el... Pase lo que pase, yo denomino esto de heroicidad. El conseguir un empate a dos a estas alturas. Totalmente, totalmente. Parece que... Bueno, es lo que decimos siempre, ¿no? Parece, no. Es muy difícil arrebatarle algún punto al Barcelona y al final, pues le damos ese mérito, claro, al español. Porque es que nadie lo ha conseguido hasta el día de hoy en esta temporada. Entonces, bueno, pues por eso lo destacamos, por supuesto. Y tampoco está siendo la gran figura Monse Quesada. Ha tenido un par de intervenciones buenas, pero... Eso es. ¿No han hecho hoy internacional a la portera? No, 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 desde luego. Hoy no ha sido esa apisonadora, pues que estamos acostumbrados a ver por parte del Barça. Hemos de decir que también son humanas, ¿eh? También son humanas y se está viendo. Pero bueno, es un 2-2. Veremos a ver qué pasa en los últimos 10 minutos. De momento parece que, bueno, se pone la bota Monse y yo creo que se recuperará. Mira, también a través del hashtag FUNCEN en la Liga Sport TV dicen que hoy era el día de dejar a Chernogorcevic de delantera. Sí, es lo que te decía, ya lo hemos visto. Ya que no hay ninguna delantera en el banquillo. Ya lo hemos visto en esa posición y no nos hubiese extrañado tampoco, ¿eh? Ver la delantera, pero bueno, Luis ha preferido darle también la oportunidad a Bruna de darle esos minutos. Es lo que decimos, está en ese momento de poder dárselos, de que se vaya formando, de que vaya teniendo más oportunidades. Y ha preferido pues tener a la canterana en la delantera, me parece de muy buena opción también, ¿eh? Y veíamos ahí a Maya Yamamoto, que parecía que se iba a quitar, ¿no? La sudadera. Pero ahí es la acción en la que se ha hecho daño en el tobillo, parece, al caer. Pero esto fue la falta, ¿no? Que le pitó a Bruna sobre Monse. Ahí está Monse. Parece que se va a recuperar y que va a poder seguir jugando. Pasado un par de minutos. Y ahí está Maya, la futbolista japonesa. La ex del Depor. Sí, pasa por las filas del Depor, también pasa por las filas del Valencia. Una jugadora que conoce perfectamente esta liga y una jugadora que me parece un perfil diferente a lo que hay, ¿no? En el campo es una jugadora más creativa. Sí. Bueno, juega de media punta, de enganche. Sí que es verdad lo que te digo, que ahora mismo las jugadoras que hay quizás son más posicionales, más defensivas, como Paola, como Letic ha estado hasta ahora. Y bueno, pues le puede dar quizás ese toque de frescura, ese toque de creatividad en el juego y de poder conectar con jugadoras. Bien, sale Alicia. Salida de Maya. Sí, yo creo que quizás Lombi sea una de las elegidas por lo que hemos visto. Es verdad que, bueno... Se está pegando un palizón. Eso es. Vemos el trabajo, vemos la presión, pero... Mira, mira ya, ¿eh? Pero es una paliza tremenda, son 83 minutos sin parar, entiendo que... Mira y Débora, pues van a ir las dos fuera. Sí, van a ir las dos fuera, seguramente, bueno, Débora se ponga en banda, ¿no? Una jugadora rápida, en banda derecha y Maya, pues, como decíamos, en el centro del campo. Quizás veremos a ver cómo se reconstruye, quizás Alicia pasa más a ser delantera centro. Ahora veremos cuando salgan, quedan siete minutos. Ahora Paula Nicar, encima de Vicky Lozada, caía la capitana del Barça. Falta de Paula Nicar, jugará ya el FC Barcelona, saca rápido Melanie. Esta es Mappi León, 83, casi 84 de juego. Ahora el envío no es bueno de Mappi. Alicia, la pelota para la carrera de Cristina Baudet. Va a pelear Baudet, al final acaba cometiendo falta sobre Yana. Falta de Cristina Baudet. Sobre la canterana culé. Falta de Cristina Baudet. Ahí están preparadas las dos mujeres para entrar Débora Maya. Vamos a ver quiénes son las elegidas para marcharse del terreno de juego. Una de Szymanowski. Trabajo brutal, ¿eh? Sí, sí, sí. Y autora de ese segundo gol. Tras el pequeño fallo de Paños y la segunda es Lombi. Ya se veía, ¿no? También cansada la delantera. Se ha vaciado, como has dicho antes, se ha vaciado en el campo. Merecido descanso para Lombi. Y la felicitación del míster, por supuesto. Verdad que en cuanto al esfuerzo cuesta destacar a alguna mujer por encima de otra. Y mira que la que se va a poner en punta. Parece que es Baudet. Es Baudet, sí. Para aguantar más la posesión de balón, parece. Y a trabajar en las bandas mayas y Débora. La tiene la pelota. El Fútbol Club Barcelona. Patrick Ijarro. Yana con el balón. Bola de Yana. La toca Aitana. La viene Mariona por el centro. Centro que se queda a medias entre centro y disparo. Sí, salió muy desviado. Yo creo que iba a portería. Creo que quería disparar a portería, pero se le fue muy desviado y se lamentaba ahora a Mariona por la oportunidad. Tendría que mirar los números para saber, en el caso de no ganar el Barça, dónde se quedaría la racha de victorias consecutivas. Sí, tendría que confirmar el número, pero si no me equivoco, que me corrijan. Seguramente me corrigen si me equivoco, así que no estoy preocupada, pero recuerdo la temporada pasada que empató 0-0 contra el Atlético de Madrid, el Barça, en casa del Atleti. No sé si ese fue el último empate del Fútbol Club Barcelona en nuestra liga. Como ha habido también parón, no hubo parón por el COVID. Sí, pero yo también creo que... pero claro, hablando de memoria. Benelike Martens. Martens la bola para Melanie Serrano, centro de Melanie. El balón que llegaba para Vicky Lozada se acaba llevando por delante a Joe. No hay falta, despeja al Español. Ahora mismo achicando agua al equipo de Rubén Casado. Veremos a ver si aguantan estos minutos finales, porque ya el nerviosismo es palpable, Raúl, en las jugadoras del Español. Y esta ocasión que pedían falta, se quedaron como un poco paradas. Y veremos a ver. Fíjate que el empate tampoco es que saque de pobre al Español, pero el golpetazo anímico es grande, si acaba consumándose. Eso te iba a comentar, al final no le saca del descenso y de hecho siguen en serios problemas. Pero al final, si se consigue un punto contra el Barcelona, me parece algo increíble para ellas, para su moral, para enfrentar los tres partidos que quedan de otra manera. Y para decir, estamos aquí y queremos seguir en esta primera división. Viene jugando la pelota el Barça, de nuevo insistiendo por el carril izquierdo, Lique Martens. De nuevo la futbolista europea. Se da la vuelta, se gira, vuelve otra vez a levantar la cabeza. Lique Martens. Acaba encontrando a Vicky Lozada, que de primera se apoya en Melanie Serrano. Esta es Llana. Llana con la bola. Centro de Llana. Busca el punto de penalti, donde estaba Torrejón. Torrejón dentro del área. Mete un balón al espacio, donde va a aparecer Aitana. Al centro de Aitana. Llegaba al remate Marta Torrejón y al final Monse Quesada. Ahí apurando un poquito para ganar segundos y a punto estuvo de meterse en un jaleo. Ya lo hemos visto en otra ocasión que también ha apurado, ¿no? Yéndose hacia su esquina, ahí en el área. Y pudo meterse en problemas porque estaba Aitana. Y sabemos que Aitana no da un balón por perdido. Ahora Mappi. De Mappi para Patrick Guijarro. Nos comentan a través de Hashtag Fusen en la Liga Sport TV. ¿Qué pasaría si hubiera jugado así todos los partidos el español? ¿Cuál sería su situación? Pero es cierto que todos los partidos no son iguales. Las situaciones, los estados de forma, la confianza. Y ojo porque viene Aitana. Vaya balón que ha tenido Bruna y Torrejón. Torrejón no se lo cree. Lo que han desperdiciado ahora mismo. No se lo cree. Se llevaba las manos a la cabeza. El balón ahí de Torrejón. El toque. La piga Aitana. Y no llega en boca de gol Bruna. Se paseaba. Se paseaba el balón por delante de la portería. Y no llegó Bruna por poco. Se lamentaban las jugadoras, claro. Están apretando, por supuesto, en estos últimos minutos. Y como bien ha dicho Raúl, el español achicando agua como puede. Esa mujer, para mí una de las grandes protagonistas. Baudet. Muy buen partido de Baudet. El trabajo y el compromiso de todo el equipo, sin duda, es el protagonista. Pero si nos tenemos que quedar con alguien, yo me quedaría con Baudet. Y ha sacado faltas, ha sacado ese penalti, ¿no? Tras ese jugadón. Y de tranquilidad ahora, Alicia Espinoza-Ríos. Lo que te decía, ¿no? Qué intensidad y qué ambición. Y la de las jugadoras del Barça, cómo Aitana quería sacar el balón lo más rápido posible para no perder ni un solo segundo y terminar ganando este partido. Ahí ya juega Yana. Yana convertida en lateral. Puede venir el centro de Yana. El servicio desde la banda lo gana Joe. Ahora es Sara Estremera. Le roba la cartera a Mariona. Mariona que mete otra vez el balón al área. Anticipa ese balón. Xenia. Manu Vanega. Sara Estremera se la quita de encima. Y vamos a llegar ya al 90 de juego. Ahora sí sacó Sara el balón. En la primera dudó. Tardó unos segundos y Mariona estuvo más lista y se hizo con ese balón. Y esta vez sí ha sido más contundente. Vamos a ver el añadido que ofrece la colegial al encuentro. Otro balón a la banda. Como precipitación en el Barça, ¿no? Buscando entrar por la calle de en medio, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que te digo, ¿no? No quieren perder ni un solo segundo para ellas. Imagino. Obviamente ya han hecho su trabajo y ya tienen la liga, ¿no? Ya lo hemos dicho. Pero imagino que para ellas esto es una derrota. Ya no solo por perder puntos, sino también por el rival. Al final es un partido especial y por lo que decías, ¿no? Ese récord de querer terminar la liga de manera perfecta. Sí. Y esos nervios y esa ansiedad de querer ganar, pues también les está llevando a precipitarse en algunas ocasiones. Recordamos que en la próxima semana no hay primera división. Copa de la Reina donde estará el Barça. No tiene que jugar la primera semifinal con el Madrid de fútbol femenino. Y luego, si consigue ganar, se enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre el Atlético de Madrid y el Levante. Unión Deportiva. Dentro de dos semanas, sábado 5 de junio, vemos el Deportivo de la Coruña Granadilla. Lo veremos aquí en la Liga Sport TV. Próximo sábado 5 de junio, Deportivo de la Coruña Granadilla. Y esta puede ser una de las últimas ocasiones, oportunidades para el Barça. Falta escorada en la parte derecha. Los focos ahora para Monse Quesada, que ha estado muy valiente en las salidas en esta segunda parte. Melanie para poner su guante a disposición del equipo. Muy buen golpeo de balón en el que tiene la futbolista andaluza. Y enfocaba el cámara a Torrejón y no es para menos, porque muy buen cabeceo tiene la lateral del Barça. Una de las más destacadas a balón parado. Y ahí tenemos a Melanie, dos mujeres en la barrera del Real Club Deportivo Español. 92 de juego. Español 2, Barça 2. Buscando los tres puntos el campeón de Liga. Buscando empatar para seguir. Aspirando al objetivo de la permanencia el equipo Perico. Va a venir Melanie Serrano, pierna izquierda. Viene el centro, el balón tocado. Lo peina Mappi, viene el remate. ¡Gol! ¡Gol! Del Barça marca Mariona Caldentei. Cuando no aparecía el fútbol apareció la raza. El balón al área de Melanie. Acaba golpeando de cabeza Mariona para abarcar el 2-3 y darle la victoria al Barça en el derbi catalán. 92 minutos y medio de juego. Español 2, Barça 3. Ha marcado Mariona. Pues Raúl, felicidad absoluta para esta jugadora y para el Barça. Que al final han sufrido, les ha costado. Pero ha llegado en el último, prácticamente último minuto. Pase de chilena, parece. Sí, sí. Es que yo creo que Aitana pretendía ir a portería. Pero bueno, se le desvió un poco. Y ahí estaba Mariona para cabecear ese balón y lanzarlo al fondo de la red. Jarro, como te decía, de agua fría para un español que ha trabajado hasta el último segundo del partido. Que ha conseguido ese 2-2 hasta el minuto 92. Pero que en el 93, pues bueno, al final les quitan ese punto. Y luego el detalle de ambición de un Barça que viene de ganar la Liga de Campeones, de ganar la Copa de Europa, de ganar la Champions, de ganar la Liga, de tenerlo ya ganado, dominado. Hacer una temporada donde vienen de festejar los resultados. Fíjate cómo han celebrado ese gol que les da una victoria. Que lo único que les sirve es para seguir aspirando a ese pleno de victorias. Pero la ambición y la raza de este equipo que vuelve otra vez a ponerse encima de la mesa. Sí, es sobre todo ese carácter competitivo y, como dices, la ambición de no querer perder, de querer... Ellas saben que al final están un paso por delante y pueden conseguirlo y quieren hacerlo. O sea, están en su mejor momento, tienen la mejor plantilla que recordemos de la historia del Barça. Y así lo han demostrado cómo ha celebrado Mariona, cómo se ha ido a esa banda con Laya, Codina y con las jugadoras que estaban calentando en ese momento. 94 minutos de juego, a punto de llegar ya al final. Ahora hay falta, tiene una última oportunidad, última bala para el Real Club Deportivo Español. Baudet, que se queda con la bola. Subirá absolutamente todo el mundo. Dos ocasiones el Español para dos goles, cinco del Barça para tres goles. Se queda cerrando Estremera. Fíjate los disparos a puerta. Seis el Español, diecisiete disparos el FC Barcelona. Paños bajo palos, tensión ahora en San Adrià de Besós. Baudet, que va a poner el servicio con la pierna derecha. 95 de juego. Viene Baudet, pone el centro, el balón al balcón del área. Lo va a intentar ganar el Español. El balón que acaba pasado. La pelota atrás que la va a recuperar Bruna. Sale a la carrera el Barça. Va Mariona. Mariona en el mano a mano. Mariona, 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 Mariona. ¡Fuera! El disparo de Mariona que vio adelantada Monse Quesada. El balón que no coge portería. Y ahí ha podido estar la última ocasión del partido. El fútbol hoy que ha sido duro con el Real Club Deportivo Español. Muy bien, Bruna, ¿no? Como vio a Mariona. Mariona esa carrera que por poquito votó en frente del palo. Fíjate ahora en saque. Va Bruna, va Bruna. Y al final se la queda Monse Quesada. Parece que todavía va a dar una oportunidad más. Este balón que recupera al Barça. Le roba la cartera a Patrick Guijarro. Ahí está Baudet. Cae al suelo Baudet. Ahí otra vez falta. Desde luego no va... Y ojo porque va a tener otra opción el Español. No va a darse por vencido el Español hasta que la árbitra no pite el final. No va a darse por perder. Hemos visto ese pequeño error antes de Monse, ¿no? En la salida de balón que la atrapó Bruna. Pero bueno, quizá al final ese 2-3 también en los últimos minutos, pues, después de todo el trabajo quizá te desconcentra un poco, ¿no? Otro balón sobre el área de castigo de Sandra Paños. 96 y medio. No tenemos el añadido. No sabemos hasta dónde nos vamos a ir. Yo creo que esta será la última, Raúl. Fíjate lo alta que tira la línea defensiva ahora al equipo de Lluís Cortés. Monse Quesada que va a ejecutar. La pide Manu Banegas. Fíjate la altura que toma la defensa del FC Barcelona. Monse Quesada la pone para Paula Sol de Vila. Se la queda Sandra Paños. Suena el silbato. Acaba el partido. Finaliza el encuentro. El Barça que sigue aspirando a la liga perfecta. Mostrando mucha raza.